¿Qué es el trigo del Valle de Mexicali? Supuestamente ahora tenemos reunión con la gobernadora porque ella cuando la primera vez que llegamos aquí los recibió, los entendió por qué los ocho mil pesos, porque tenemos un costo para producir un hectárea de trigo de cuarenta y mil quinientos pesos, muchas personas más lo tienen más alto, pero cuarenta y mil quinientos es el que marca, mira que es el gobierno federal, los ocho mil pesos salimos tablas, lo que no queremos es perder y no queden un futuro de crédito famoso, porque sabemos que tenemos una cartera histórica de más de mil trescientos millones de pesos de cartera vencida, y entonces los industriales los pagan los cinco mil pesos que andan en el mercado internacional, cuatro mil quinientos, cinco mil pesos, o los mandan directamente a la logra. Y ahora se comunicó el secretario Meléndez, lo miramos, que la señora gobernadora salió a la Ciudad de México, pero que está esperando el documento para traerlos oficialmente los siete mil pesos a nivel federal, y a meterle quinientos pesos aquí por el estado, quinientos pesos a la industria, o no sé qué pueden hacer ahí, pero está hablando de esas cantidades, para completar los ocho mil pesos que estamos pidiendo, como mínimo, y en un pago de una sola exhibición. Sí, tenemos mucha confianza en que esto va a suceder, porque así como la gobernadora nos ha atendido desde el primer día que llegamos, y ella le va a dar seguimiento, incluso hay una entrevista por parte de varios reporteros, que estuvieron entrevistando a la señora gobernadora, y ella sale diciendo que sí, efectivamente va a ser todo lo que se tenga que hacer para lograr los ocho mil pesos. Hasta ahorita, en la información que nos dio el arquitecto Juan Meléndez, el secretario del campo, fue que está haciendo todo lo que se tenga que hacer allá en México, para traerse ya, pero que sea una nota oficial, donde salga publicado, que la federación la va a apoyar con los siete mil, para el estado de Baja California, siete mil pesos, y ella como estado, gobernadora del estado de Baja California, va a poner los quinientos, y quinientos los industriales. Entonces, nos dijo que para el día viernes, este próximo viernes, a las doce, tendríamos reunión con ella, para estarnos dando ella la respuesta que estamos esperando de los ocho mil. Horacio Gómez comentó que la gobernadora les ha mencionado que obtuvo el apoyo de la federación, pero este miércoles les definiría en el monto que aportará el estado y los industriales para completar los ocho mil pesos. Sin embargo, la gobernadora obtuvo que acudir a la Ciudad de México, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque la reunión tuvo que cambiarse para el próximo viernes, con los productores de trigo del Valle de Mexicana. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Vildoso Lavaldez. Gracias.